¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Iraksum Asitón y me encuentro en la ciudad con el segundo puerto más importante de todo el Uruguay, Nueva Palmira. Comenzamos. A 211 kilómetros de Montevideo, en el departamento de Colonia, se encuentra Nueva Palmira, una hermosa localidad con una interesante historia. Este video lo he intentado grabar muchísimas veces y cada vez que vengo a grabar, bueno, lamentablemente el clima no está totalmente a mi favor, pero aún así, esta ciudad maravillosa no pierde su encanto. Esta hermosa ciudad recibe el nombre de Nueva Palmira gracias al cura Felipe Santiago Torres Leiva, quien decidió darle este nombre el 26 de octubre del año 1831. Bueno, hace un año y medio me mudé a esta ciudad, vine de paseo, me encantó y dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Ustedes se preguntarán, ¿por qué el título dice? Conocí la ciudad con el segundo puerto más importante del Uruguay. Sí, en realidad conocí, porque a pesar de que vivo en esta ciudad, les quiero confesar que en el año y medio que tengo en esta ciudad, no había podido darme la oportunidad de venir a disfrutar cada uno de los espacios, cada uno de los paisajes de esta hermosa ciudad, porque realmente vine a emprender un negocio. En otro video les voy a comentar, les voy a ampliar qué pasó con el negocio, si aún lo tengo, no lo tengo. Por lo pronto ha llegado el momento de cerrar ciclos en esta ciudad. No me puedo perder la oportunidad de grabar los lugares más hermosos que conozco de esta ciudad. El puerto de Nueva Palmira es el segundo puerto en importancia de todo el país y se caracteriza por el transporte de granos y celulosas. Al ser el segundo puerto uruguayo en volumen de operaciones, desde su creación ha sido clave en la navegación de los ríos interiores de América del Sur y en la conexión con los corredores bioceánicos que entrelazan costas atlánticas y pacíficas. Es el más apto para la carga y descarga de graniles sólidos como la cebada, los cereales, las células fertilizantes sólidos y líquidos. Bueno, estamos pasando por el obelisco 25 de mayo. Este es un obelisco que da hacia la dárcena, higueritas. Y ahora vamos yendo por ahí para mostrárselos. Mira, ahí están las letras de Nueva Palmira, acá también se reúne gente. Ahí donde ven las barcazas o los barcos, las lanchas, como quieran llamarle. Bueno, uno de los lugares que más voy a extrañar es la dárcena higueritas porque suelo venir todos los fines de semana a distraerme. Ya que el poco tiempo que tengo para descansar del negocio no me permitía irme más lejos de acá, de Nueva Palmira. Entonces siempre venía para acá y es uno de los lugares que les aseguro que voy a extrañar muchísimo. Y se escucha mucho ruido al fondo, muchas motos. Es porque los chamos, como le decimos en Venezuela, los gurises, como le dicen acá en Uruguay, siempre están en el pueblo yendo y viniendo, recorren, pasean. Es algo muy, muy propio de esta localidad. Los chamos están todo el tiempo en sus motos, recorriendo, paseando, juntan para tomar mate. La dárcena higueritas es una de las mayores atracciones de Nueva Palmira, tanto para los aficionados a la navegación como para los turistas que disfrutan los paisajes naturales. Este atracadero, ubicado sobre el río Uruguay, es considerado uno de los mejores puertos deportivos del país. Cuenta con 64 amarras y todos los servicios necesarios para las embarcaciones. Energía eléctrica, agua potable, sanitario las 24 horas. Bien, una de las cosas que más me encanta de la dárcena higuerita es que puedes venir con tu familia, pasar un buen rato, tienes parrillero, el uso de los parrilleros, no sé si acá lo pueden apreciar. Puedes traerte tu comida, hacer... Nosotros le llamamos en Venezuela parrillada, acá le llaman asado y les aseguro que es exquisito el asado uruguayo. Además, la dárcena cuenta con un espacio para hacer camping, que tiene parrilleros, duchas, pileta para lavar la vajilla y un kiosco. Pero como dato importante, quiero contarte que este kiosco tiene muchísimo tiempo, que no es abierto al público, por lo que sería importante que te vinieras preparado antes de acampar en la dárcena. Los que me conocen desde hace muchos años saben que yo soy 100% animalista. Quiero contarles que acá en Nueva Palmira yo adopté a un perrito, que lo van a ver en el transcurso de todo este video, que se llama Roberto, lo adopté de la calle, en la primera casa donde me mudé a esta localidad. Y un segundo perrito que apareció, él se autoinvitó, empezó a ir a casa a comer, y bueno, se llama Hachi, a él le estamos dando hogar transitorio. En la descripción de este video le voy a dejar un pedacito de la historia de cómo Hachi llegó a nuestras vidas. Y para los amantes de los deportes náuticos, también pueden aprovechar las instalaciones del JAT Club de Nueva Palmira. En la descripción de este video te voy a dejar los números de contacto y todos los enlaces que requieres para hacer tu reservación y acampar en este lugar maravilloso, si así lo deseas. Sin duda, la dárcena es un lugar para pasar el día haciendo un asado en familia, tomándote un mate frente al río, acampando por varios días. Lo que quieres hacer, lo importante es que siempre preserves el lugar donde vas a acampar. Y conforme transcurría la tarde y la grabación de este video, el clima cambió totalmente, por lo que tuvimos que detener las grabaciones y continuar al día siguiente. Bueno, acá tenemos el Teatro de Nueva Palmira, de Palmira se llama. Honestamente, yo nunca pude venir a ver a una función, porque cuando me mudé acá a Nueva Palmira, al cabo de los dos o tres meses ya había comenzado la pandemia. Y bueno, suspendieron todas las actividades, ya saben. Pero por lo que estoy leyendo acá, miren, comienzan las funciones ahora el 24 de julio, el domingo 24, el domingo 25, perdón. Y ahí están las brevetas en la citada. No tengo idea de cómo será por dentro y creo que hoy no nos va a dar un poco el tiempo de entrar, porque nos quedan muchas grabaciones pendientes. Pero bueno, si vienen a visitar Nueva Palmira, ya saben que acá tienen el teatro y pueden también entrar a la página de Facebook de Río Noticias o incluso creo que del teatro también pueden conseguir la página, el fanpage y enterarse, por supuesto, de las funciones. No, no, voy a hacer un comercial de autos. En realidad quería contarles que este es mi fiel amigo, el que me lleva en todos los recorridos. En otro video también te voy a contar cómo fue que pude obtener este autito acá en Uruguay, si fue a través de un emprendimiento, cómo fue, cómo llegó a mis manos. Por lo pronto puedo contarte que es un carrito fiel, que me encanta, que lo adoro. Bueno, lamentablemente dentro de poco se va a ir, pero les contaré en otro video cómo fue que pude obtener este carrito acá en Uruguay. Si fue a través de un emprendimiento, si vendí alguna propiedad en Venezuela, qué pasó, luego les contaré. Miren, este es el de Palmira, es un lugar de esparcimiento que vienen los grises, como le dicen acá en Uruguay, en las noches a divertirse. Y tenemos acá esta espectacular vista en la Rambla que ya les voy a ir a mostrar. En Nueva Palmira encontrarás distintas opciones de alojamiento, pero la más distintiva es el Hotel Mi Pueblo, que se encuentra ubicado frente a la Rambla en la calle Estados Unidos y La Valleja. ¿De cuántas habitaciones dispone el hotel? Bueno, ahora mismo 16 habitaciones. Tenemos planta baja y tenemos rentabilidad con nuestro hotel. El costo de las habitaciones varía. Una habitación sencilla tiene un costo de 1.900 pesos, lo equivalente a 44 dólares. Y la habitación más costosa del hotel, con vista al río, tiene un costo de 2.990 pesos, un equivalente a 70 dólares. Todas las opciones de alojamiento incluyen desayuno, ya sea desde la habitación más económica hasta la más costosa. ¿Cuándo más o menos se reactivó un poco ya la avenida de turistas acá en Palmira? Y más o menos hace ya cuestión de 4 o 5 meses. Nos contaba la señora Marita, la recepcionista del hotel, quien amablemente nos atendió, que hace aproximadamente de 4 a 5 meses se reactivó el turismo. Es decir, que para la fecha de la grabación de este video, julio 2021, ya se encontraba activo el turismo en esta ciudad. Y antes de que cayera la tarde, no podíamos desaprovechar la oportunidad de filmar un hermoso atardecer y mostrarles lo que los locales le llaman el Muelle Viejo. Bueno amigos, y seguimos nuestro recorrido. En este día gris, dieron lluvia para hoy y me encuentro en el Muelle General Flores. Los lugareños acá le llaman el Muelle Viejo y en este momento está cerrado el acceso al puente desde hace ya unos meses. Y justo enfrente de este muelle se encuentra el Hotel Pueblo. El Muelle General Flores, símbolo de esta ciudad, fue construido a mediados del siglo XIX. Este emblemático muelle forma parte del paisaje. Es el lugar donde todos los locales vienen a pasar las tardes, a compartir un mate, disfrutar con amigos y en familia. Y cómo no maravillarse con estos espectaculares atardeceres que nos ofrece Nueva Palmira. Desde que llegué a Nueva Palmira, este símbolo siempre llamó mi atención. Por ello me parecía importante investigar qué representaba para los palmirenses. Pero como ya había caído la tarde, tenía que esperar hasta el día siguiente para ir al lugar donde estaba segura me informarían lo que significa la biblioteca. Y como lo esperaba, en la biblioteca pude conocer que este característico símbolo pertenece al escudo de la bandera de la ciudad. La palmera representa el emblema de palmira y ubicada sobre el centro, la letra griega delta con una llave que la atraviesa. Cada vértice simboliza el río Paraná, Uruguay y el Plata. Todo en un cuartel azul. La gavilla de trigo representa la agricultura. La colmena de abejas representa la industria. La biblioteca, ubicada en la principal arteria vial de la ciudad, Boulevard General Artigas, abrió sus puertas por primera vez el 25 de mayo de 1873. Al salir de la biblioteca nos fuimos a conocer el museo de la ciudad, pero lamentablemente llegamos tarde, así que nos tocó apreciarlo desde afuera. Otro lugar que te recomendaría visitar en Nueva Palmira es el Balneario de Brisas, un magnífico lugar para disfrutar en verano. Ir con tu pareja, amigos, en familia y hasta llevar tus mascotas. En verano suelen habilitar carritos de venta de tortas fritas, algo muy típico de Uruguay y que suele consumirse siempre en invierno, pero también se consume en las playas, la venta de bebidas frías y además suelen habilitar baños químicos para los temporadistas y locales. Hay parrilleros por si deseas hacer un asado. El lugar también cuenta con espacio para estacionar tu auto. Sin duda, el Balneario de Brisas es un gran lugar para disfrutar al aire libre. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de este recorrido por Nueva Palmira, al final de este video. Me despido desde la Plaza Artigas. Sé que no le hago justicia a la ciudad porque faltaron muchos lugares por visitar, pero les prometo que en una próxima visita, porque ya seré una visitante más de esta ciudad, les mostraré otros lugares por conocer. Por lo pronto, si consideras que hay algún dato erróneo en este video, por favor, déjamelo en los comentarios. Les mando un beso muy grande y nos vemos la próxima con un nuevo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!